¿Se imaginan ustedes una escoba a base de plástico? Alumnos que hacen parte del Semillero de Investigación CENAM del Instituto Técnico de Comunicaciones de Barranca Bermeja, INTECOBA, lo hacen posible. Desde el año 2023, estudiantes de los grados décimo y once trabajan en el proyecto PETPAL, de la mano con madres cabeza de familia de la Comuna 1 de la Ciudad. Esta iniciativa busca generar un impacto ambiental, social y económico. Este proceso principalmente inició el año pasado y nosotros principalmente no pensábamos hacer escobas, estábamos pensando hacer materas, otras cosas, pero un celador de nuestra institución nos dio la idea de empezar a hacer escobas, porque él ya había empezado este proceso, entonces nuestra comunidad aceptó la idea y empezamos a hacer esto. Pues nosotros atendemos una comunidad que es la Comuna 1, son madres cabezas de familia, personas que se dedican a los procesos de reciclaje y entonces es algo muy importante, que es el reciclaje y también educar a nuestra comunidad. Un kilo de PET equivale a 900 pesos y son como 24 botellas. Y entonces nosotros podemos tener un sustento económico a partir de las escobas que sería de mayor valor y tiene el valor agregado que es la economía circular. El proceso de este proyecto con el que se busca generar conciencia y preservar el medio ambiente inicia con la recolección de botellas, seleccionarlas y pasarlas por una máquina artesanal que permite volver el plástico en tiras para posteriormente pasarlas por el horno y empezar a realizar el montaje de las escobas. Principalmente nosotros las botellas las reciclamos aquí en la institución, ya que nosotros aquí en la cafetería se pueden comprar, los estudiantes compran de dos a cuatro bebidas que son plásticas, entonces nosotros utilizamos estas botellas. Estas botellas empezamos con el proceso que es un prototipo en el cual se cortan las botellas, se corta la parte de abajo y se empieza a sacar los hilos. Estos hilos después de esto se empiezan a enhebrar, se empiezan a hacer como una red y en la cual estos se van a someter bajo calor, un horno de 180 grados. Después de esto, estos se sacan y se ponen en un balde de agua fría, esto para que el choque de calor haga que se vuelva más duro y luego empezamos a hacer la forma de la escoba. Ya finalmente lo que vamos a hacer es poner un pico de botella y poner el palo y después de esto lo que se hace es atornillarlo para que quede bien. Alcira Blanco Páez es una de las docentes que lidera esta iniciativa. Dice que es importante enseñar a los jóvenes desde edad temprana para que adquieran conciencia sobre el cuidado del ecosistema y da a conocer la participación de la institución para este jueves en el Semillero de Investigación Departamental en la ciudad de Bucaramanga. Es un proyecto que busca impactar no solo la parte ambiental, sino la parte social, generar como esa economía circular, porque tenemos una comunidad vulnerable que tiene por oficio dentro de los que más desarrollan son procesos del reciclaje. Entonces encontramos en ese proyecto una oportunidad de vincular comunidad, vincular el proceso de investigación y generar un producto que pueda ayudar no solo a la institución, sino a la comunidad educativa. En este momento 11 está liderándolo, pero tenemos estudiantes de octavo, tenemos estudiantes de noveno y hay que decir que quienes iniciaron el año pasado fueron estudiantes también de grado 11. Entonces el proceso es, digamos, es una vinculación de los estudiantes que lo hacen con agrado, que lo hacen con apropiación, que en su jornada contraria tienen la disponibilidad, pero además decir que también hay maestros, tenemos compañeros como Carlos Jaime, el profesor Jason Heredia, que hacen parte también del Semillero y que ellos también se vinculan y entonces logramos como articular ese proceso para generar este tipo de proyectos. Los docentes y estudiantes esperan que su proyecto sea el puente para que muchos en la ciudad y el país tomen conciencia sobre reciclar para la preservación y conservación del medio ambiente. Este proyecto busca generar una economía circular como valor agregado y desean realizar una destacada presentación en el Semillero de Investigación Departamental este jueves.